Es que hay algo que no me aguanto decirles y les voy a decir igual, creo que no se van a enojar porque les diga ¡Hola mis amores! El día de hoy les voy a compartir los nuevos productos que se han lanzado de maquillaje en Colombia y vamos a ver qué tal están, si están chéveres, si están feos, si aguantan o no aguantan Y mis amores ya me hice de este ladito y me puse gafas porque yo no leo absolutamente nada sin mis gafas Entonces me disculpan si ven un reflejo Y en la siguiente imagen sí tenemos productos nuevos y no solamente productos nuevos sino una línea nueva completa Lo que promete esta línea es tener larga duración que siento que es la misma promesa que tenían con la línea Resist Entonces no sé qué hace que este nuevo lanzamiento sea diferente que el anterior Pero pues no sé, o sea esa es como la promesa de la línea y cada producto tiene su promesa individual La base dice que tiene un acabado mate y yo ya la compré como pueden ver aquí Entonces si decimos si la voy a comprar o no la voy a comprar, pues yo ya la compré Aquí la tengo, aproveché el descuento de Krika para comprarla Y también compré el delineador y compré la pestañina Vamos ahora con un lanzamiento que no es colombiano pero que me llega al corazón porque es de Miku No sé si ustedes siguen a Miku en YouTube, yo creo que sí De verdad que ella es demasiado, demasiado linda y le puso el alma a los diseños de los productos que sacó Sacó una línea completa de maquillaje, súper, súper completa O sea tiene productos para cejas, sombras, labiales, aguas micelares O sea es una cosa que la hizo con todo, todo su amor Y yo creo que sí voy a estar comprando estos productos Pero necesito juntarme con alguien para pagar el envío juntas porque siento que el envío está carito Y nos vamos a los nuevos glitters Estos glitters son de la marca Hey Cosmetics Y son una colaboración que hicieron con Lina Toro Y como ustedes saben a Lina Toro le gusta sacar colecciones que son edición limitada Y yo no puedo con eso, o sea a mí eso no me gusta No lo compraría solamente por eso porque me da una tentación inmensa comprar estos geles con glitter Pero la buena noticia que estaba preguntando en Hey Les dije ¿Cómo así el gel también es edición limitada? Pero me dijeron que no El gel que es para pegar glitter, para acomodar las cejas Y no me acuerdo para qué más cosas me dijeron O sea es como un, creo yo que es como un mixing medium, no estoy segura Y dijeron que ese sí es de la línea, que se va a quedar permanente Y el precio creo que estaba más o menos en $20,000 pesos Vamos ahora con el siguiente post Y esta es una marca de revista que es Saison Ellos sacaron sombritas en crema Y yo las veo como de esas sombras que se secan y se cuartean Incluso en el primer clip si uno lo pausa Ustedes pueden ver que ya se están cuarteando las sombras Así que yo personalmente no me las compraría Pero los colores, pero los colores ya me enredé Me parece que son muy muy bonitos Sí me antojaría de varios de esos tonos Pero estoy viendo que se cuartean y mis párpados son muy texturizados Entonces yo la verdad no los compraría Vamos ahora con el siguiente post Y son las nuevas cosas de Atenea que les estaba mencionando Sacaron un montón de productos Y yo los vi en Cricka en el día del aniversario Y se los juro que me quería morir porque yo los quería comprar todos Pero como tienen brochita de pelo animal Pues no calificarían como una marca cruelty free hasta donde yo sé Lo que yo les diga es hasta donde yo sé Y no quiero que descontextualicen mis palabras Porque pues sí me da cosita Pero hasta donde yo sé y lo que me han informado Eso haría que la marca no sea cruelty free Entonces yo no compraría esos productos Pero la verdad es que sí me antojé muchísimo Porque se ve que están muy lindos Y nos vamos a saltar al siguiente post ¡Ay! Este... Ustedes saben que yo soy embajadora de la marca Caprica Y eso hace que muchas veces yo tenga acceso A ir a las oficinas de Caprica Y hablar con el dueño O bueno, más bien los dueños Y es algo demasiado chévere Porque siento que tengo como el detrás de escenas Y he probado productos desde antes Que apenas se están lanzando ahorita Por ejemplo, hay estas brochas Que yo a ustedes les dije Que yo no les podía decir de qué marca eran Porque estas eran las brochas de prueba Para las nuevas brochas de Caprica Que se les voy a dejar por aquí Que están divinas O sea, esta fue como el ensayo número uno Por decirlo así Y las estuve probando Y les dije Me gusta esto, no me gusta esto, no sé qué Y esto lo hacen con muchas personas No solo conmigo Y hacen que algunos maquilladores Prueben sus productos Antes de sacarlos al mercado Y que de verdad les pongan su sello de aprobación Y algo que no tenga el sello de aprobación No sale al mercado Entonces eso me parece increíble de ellos Y hablando de eso Me hicieron un adelanto Demasiado espectacular Yo no les puedo hablar Bien detalladamente De algunas cosas Porque son top secret todavía Pero van a llegar unas sombras Que ustedes no se imaginan O sea, no les puedo contar más Así que nos vamos a pasar Al siguiente post Antes de abrir mi Bogotá Es que hay algo Que no me aguanto decirles Y les voy a decir igual Creo que no se van a enojar Porque les diga Yo estuve probando Muchas sombras de ellos Que me mandaron como O sea, que no estaban ya en producción Sino que eran como Las muestras Por decirlo así Me agité porque salí corriendo A coger una cosa Y hubo una paleta De esas muestras Que me mandaron Que yo no les quería devolver O sea, a ese punto Me encantaron las sombras Voy a buscar En todas mis historias de Instagram A ver si logro encontrar Alguna historia Donde tenga esas sombras puestas Y se las voy a poner por aquí Si no hay nada por aquí Es porque de verdad No las encontré Pero las estaba usando Absolutamente todos los días Y ustedes me preguntaban Qué sombras eran Y yo no les podía decir Y les pregunté en Caprica Si esa paleta en particular Iba a venir Y me dijeron que sí Que los colores de esa paleta Venían Y yo estoy demasiado emocionada O sea, esos colores Yo creo que son los colores Con los que yo me voy a casar Y ya O sea, eso es como Eso creo que es todo Lo que les puedo adelantar Hasta ahora Pero apenas De verdad me den como Luz verde Para compartirles más cosas Ya les estaré compartiendo Y ahora sí Nos vamos al siguiente post Vamos ahora con El siguiente post Y este me tiene Así como que Con la boca abierta Porque Dolcebella Lanzó una colección O sea, le hizo Yo creo que la competencia Tenea Yo no sé Qué sucedió ahí Y aquí ellos En Expo Belleza Lanzaron todo Todo de un totazo Y lanzaron un montón de cosas Hay una cosa que me faltó En este post Y es el limpiador De brochas Este yo lo estoy buscando Porque ese sí Lo quiero comprar Y lo quiero probar Porque lo necesito En este momento Para mi kit Así que si le puedo Hacer la prueba Y la reseña Pues de una vez Más chévere Pero lo que sí les puse En el post Fue el exfoliante Que viene con dos pasos Les puse también El agua micelar Yo siento que las aguas micelares Son lo mismo En todas las marcas Puede que no sea así Por los ingredientes Pero en acción Yo las veo iguales Entonces si lo compraría O no compraría Yo diría que no Porque ya tengo agua micelar Tiene jabón líquido facial Tienen nuevas sombras Que son como góticas Y se ven súper súper bonitas Las vi en persona En Crica En el fin de semana De aniversario Y estuvieron muy lindas Y el siguiente Es de nuevos tonos Para los labiales De Raquel Estos labiales Son yo creo que Una de las mejores Fórmulas Que está en este momento En el mercado Si ustedes me preguntan Sobre labiales Que sean muy nude Que sean igualitos A los tonos de los labios Y tienen los labios secos Yo les diría que Esta de Raquel Es la mejor Fórmula de labiales Soy enfática En que sean Para tonos nude Que se parezcan A los labios Porque la pigmentación No es muy cargada Y se ve El color natural del labio Entonces Yo no les aconsejaría Para colores fuertes Pero para tonos nude Les juro que me ha encantado Sobre todo Porque siento Que mis labios Se ven mejor Después de utilizar el labial Que antes de utilizar el labial Y eso habla Muy bien De una marca Le subí un poquito Aquí el brillo A la cámara No sé si de pronto Me pasé con esa subida Pero es que ya está Bajando el sol Porque la niña Está grabando súper tarde Son las cinco y media De la tarde O sea imagínense Ya se me va a ir la luz Y me tengo que comprar Una luz O sea me tengo que comprar Un aro de luz Pero eso todavía no se ha dado Dulce Bella Entre todas esas cosas Que lanzó Y lanzó Estas que son Las sombras líquidas Les voy a traer Una reseña De este producto Así que si ustedes Están antojadas Y se quieren esperar Un ratico Hasta la reseña Yo les aconsejo Que se esperen Hasta la reseña Porque tienen una fórmula Particular Y una forma particular Para aplicarse Entonces yo les diría Que esperen un poquitito Yo la compré En el tono Número 2 Este video Ya estaba quedando Demasiado largo Así que recuerden Que las amo Con todo mi corazón Y nos vemos En el siguiente video Chao